Música Hola, haremos un cascanuez y paso a paso te iré dando los materiales. Primero tomaremos cuatro hojas de periódico y las empezaremos a doblar para tener un tubito pequeño. Música Al final pegaremos con cinta adhesiva. Luego tomaremos 11 hojas más de periódico y enrollaremos nuestro tubito de cuatro hojas. Así formaremos las piernitas de nuestro mienico. Cortaremos el exceso del periódico y luego pegaremos con cinta adhesiva para darle finalización. De esa forma haremos tres tubitos. Dos que utilizaremos para nuestras piernas y uno que cortaremos a 16 centímetros de altura. La parte que quede más larga del tubito mediremos por un lado 11 centímetros. Giraremos la pieza y del otro lado que mide 9 centímetros, cortando en forma diagonal. De la punta hacia afuera medimos 5 centímetros. Cortaremos para así formar nuestro bracito. Pegaremos con la ayuda de nuestra pistola de silicón. Cortaremos los tubitos de 24.5 centímetros para las piernas del cascanuez. Tomaremos el vaso número 14 y mediremos de la boca hacia abajo 7 centímetros. Y cortaremos. Este será nuestro sombrero del cascanuez. Tomaremos el vaso número 14 y mediremos de la boca hacia abajo 7.5 centímetros. Y marcaremos. Para cortar. Tomaremos nuestro vaso que no lo hemos recortado. Le pondremos pegamento y pegaremos el vaso número 12. El fondo del vaso número 14 lo pegaremos dentro del vaso número 12 para que nos sirva de refuerzo. Tomaremos el cartón y marcaremos la tapa del vaso que nos va a servir para el sombrero. Y le haremos una especie de capucha y lo cortaremos. Recortamos las piezas de este círculo. Hacemos dos. Uno para poner el soporte donde vamos a colocar la cabeza. Lo pegamos con la ayuda de nuestro silicón. Ahí pondremos nuestra cabecita. Tomamos el otro círculo que habíamos marcado y lo recortamos para empezar a hacer nuestro sombrero. De nuestro cascalo. Pegamos con la ayuda de nuestro silicona. En la parte angosta vamos a poner la capucha que hicimos. La pegamos con el silicón. Tomaremos el vaso número 8 y lo cortaremos por la mitad. Del lado donde está la boca cortaremos como circular para formar la botita de nuestro cascanuezo. Yo la cabecita de mi muñeco lo hice con papel periódico y la ayuda de nuestra cinta ancha. También podrían hacerla con una bolita de estereofón. No olvides dar un dedito arriba al video y de suscribirse. También es importante si me dejaras un comentario con tu opinión. Al ver que ya mi bolita estaba bonita, me di el sombrerito a ver si cabía y decidí poner dos hojas más de periódico. Para así también más fácil pintar. Puse un papel para no manchar mi mesa y con mi aerosol pinté primero blanco la cabecita. Aproveché y pinté todas las piezas. Luego con el algodón fui moldeando el pelito de mi muñeco en la cabecita para darle forma. Así fui armando todo. Luego le pinté de color piel su rostro y la decoré quedando de esta forma. Ustedes pueden hacerlo a su gusto. Corté dos hojas de 15 por 11 centímetros para poner como si fuera el pantalón de el muñeco. También puse las dos bolitas en las manitas. Corté una tira de 28 por 9 centímetros y con la ayuda de un palito de brocheta formé un tubito al cual pegué con silicona para ir formando el hacha. También corté dos piezas con las medidas que tiene en el video. Luego iba enrollando el triangulito para así formar la parte de arriba de nuestra hacha. Pegaremos con el silicón al palito y así formamos el hacha. Bueno, ahora sí vamos a armar nuestro muñeco. Pegaremos las piernitas donde habíamos puesto el soporte. Usando silicón para así sostener las frijas. Luego pegaremos la cabeza y decoraremos con los accesorios que deseemos utilizar. Dejo la decoración a gusto de ustedes. Yo les muestro cómo quedó el mío. Espero les haya gustado. Recuerda, si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!